Ya sé que tengo cosas malas tal vez, no soy lo que esperabas pero no hay nadie que te entienda como yo Y tú, aunque no digas nada, sentí de tu boca pintada la miel que a veces se te mezcla con dolor No quiero que cambies hoy nada por mí, ni nadie es perfecto, yo te quiero así te espero, y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa Siento que muero Tú tienes eso que motiva mis mañanas, tú siempre me levantas y no tengo ganas, tú me haces bien y yo te hago bien Contigo borrosando siempre lo prohibido, no intentes evadirme no tiene sentido, esto no es ganar, esto no es perder No quiero que cambies hoy nada por mí, ni nadie es perfecto, yo te quiero así te espero, y solo importa que te espero Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa Siento que muero Mátame, lentamente mátame, con uno solo de tus besos soy tu preso, y en cadena perfecta yo me amarro a tus pies Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer, esa mujer me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata Esa mujer, esa mujer me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata, siento que muero